¿Tienes un esfero? ¡Suscríbete! ¡Con ganas de ser mejor que ayer! ¡No me rendiré! ¡Escúchame! ¡No me rendiré! ¡No, no, no! ¡Cada mañana el sol brilla para mí! ¡No habrá una historia que me ponga infeliz! ¡No me rendiré! ¡No, no, 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 no me rendiré! ¡Escúchame! ¡Por el fútbol es nuestra pasión! ¡No permitiré que me confunda la cabeza! ¡Es que son mis ganas de liberarme! ¡Esto es el ejemplo! ¡Empezamos! ¡Gordo a todos nuestros amigos y nuestros seguidores de Facebook Live! ¡Por favor, pues, compartir este programa para hacerlo más ameno, más alegre! ¡Porque hoy tenemos un invitado muy especial! ¡Nada más y nada menos que Pietro Marcetti! ¡Un excelente jugador! ¡Una excelente persona! ¡Y como jugador, ni qué más! ¡Que dejemos que él mismo nos cuente cómo fue su inicio! ¡Bueno, todo el programa lo vamos a desarrollar de esa manera! ¡Bienvenido, apreciado Pietro, al programa del Gordo y el Flaco! ¡Señores, Marcelo y Mauricio, tengan ustedes muy buenas tardes! ¡Les agradezco muchísimo por la invitación! ¡Y sobre todo para hablar de lo que más nos gusta, el fútbol! ¡Ha pasado tanto tiempo y como siempre un servidor! ¡Gracias por acordarse de esta humilde persona que, como dijo Mauricio, algún rato paseó un poco de fútbol en el Ecuador! ¡Estimado Pietro, bienvenido a nuestro programa! Bueno, le comento, aquí en el staff del Gordo y el Flaco, en nuestro programa han estado muchos, muchos jugadores, entre ellos Juanelio Guamán, el Nene Samaniego, Flavio Perlaza incluso Polo Carrera, que nos hablaba de ti, que eres un referente de Liga de Quito Bueno, empezamos preguntándote, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo empezó ese gusto del fútbol, el colegio, el barrio? ¡Cuéntanos, estimado Pietro! Bueno, creo que todos comenzamos en la calle, en nuestro tiempo teníamos esa posibilidad y esa facilidad de poder salir sin ningún problema y sin ningún tipo de... con mucha seguridad se puede decir cosa que no existe en este momento, así que nos reuníamos con los amigos, jugábamos en el colegio yo vivía a una cuadra del colegio Borja 3, así que la cancha de Borja 3 siempre estaba abierta para poder practicar el fútbol y íbamos con muchos amigos, hicimos una parcela de amigos muy grande y entonces todos los días, sobre todo en vacaciones teníamos la oportunidad de jugar como te digo, estaba a una cuadra del colegio Borja 3, estudiaba en el Borja 3 en el tiempo que todavía se estudiaba en la mañana y en la tarde, era interesante y uno se pone a pensar y qué difícil, qué difícil manejar eso porque era hasta las 12 del día, se salía otra vez en los buses a las casas y se regresaba a las 2 de la tarde bueno, para mí era sencillo, entonces ahí comencé mis primeros pasos fue a nivel de selección con el profesor José Romanelli que era entrenador del colegio Borja 3 uno de los mejores casatalentos considero yo, al igual que Carlos Gutiérrez en ese tiempo y entonces estuve hasta quinto grado en el Borja 3 participé en la selección en el torneo colegial nos fue bastante bien, no conseguimos nada importante luego pasé al Intisana, otro de los colegios que me abrió la oportunidad para estudiar y también para jugar y ahí prácticamente hice toda la carrera a nivel de colegio en el Intisana no conseguí grandes títulos, solo un segundo lugar en la categoría de quinto y sexto curso me acuerdo que perdimos con el Mejía en la famosa cancha de Chimbacalle por penales y entonces ahí me vio jugar Carlos Gutiérrez y me invitó a Universidad Católica no antes me involucré, como tenía amigos del barrio que en la mayoría estudiaban en el colegio San Gabriel y el colegio San Gabriel era uno de los colegios íconos en ese momento en nuestra ciudad y muchos compañeros y amigos estuvieron ahí ellos me invitaron a participar de unos dos o tres entrenamientos porque se entrenaba los fines de semana con los hermanos Sandoval que jugaban en el AUCAS y es ahí como me involucro yo a los 13 años en el AUCAS pero por el motivo de Javier, Javier Sandoval era el entrenador nuestro en quinta categoría se retiró por problemas personales entonces yo también me retiré porque yo siempre lo vi al fútbol como una cosa de amigos de jugar entre compañeros de sentimiento, de querer entonces él se fue y yo me retiré de AUCAS y después de dos años conseguí mi pase por medio del señor Lucho Rosanía él era presidente de AUCAS y era de Otavalo y era muy amigo de mi padre porque mi padre trabajó casi 10 años en Otavalo entonces él me dio el pase sin ningún problema y es de ahí como yo me vinculo a las divisiones inferiores de Universidad Católica me vinculo a Universidad Católica me fue bien en Universidad Católica conseguimos dos títulos tanto prejuvenil como juvenil y claro como ustedes saben la tónica del entrenador ecuatoriano siempre ha sido el de tapar huecos lastimosamente no le fue bien a Universidad Católica en primera categoría y entonces al salir el técnico asume la responsabilidad el profesor Carlos Gutiérrez y él más que nadie muy fanático de la gente joven no sube a tres o cuatro jugadores al primer equipo y ahí comienza mi carrera en Universidad Católica me hace debutar me acuerdo un día miércoles en la noche frente a un antesporting club por supuesto con mucho nervio porque en ese momento no teníamos la escuela que tienen ahora todos los muchachos teníamos mucha diferencia con todos los jugadores no había la amabilidad diría yo de ayudar al joven de darle consejos y todas esas cosas sino que uno tenía que aprender con el trajín y con el compartir día a día así que nada ese fue mi debut en Universidad Católica así me decía en la primera categoría que jugadores tenía perdón que le corte ¿qué jugadores tenía como compañeros de Universidad Católica? hay veces que cuando uno es juvenil hay gente que va, le da un consejo le apoya ¿qué jugadores tenía como compañeros? porque había en esa época un buen equipo en Católica bueno, Católica era uno de los equipos que siempre formó jugadores y siempre fue un equipo que sacó muchísimos jugadores para otros planteles no con esto de que no me dieron un consejo no quiero decir que fueron malos compañeros más bien al contrario si no hubiera nacido en Universidad Católica creo que me hubiera demorado un poco más en debutar en primera categoría pero de todas maneras siempre faltó ese algo más ¿no es cierto? que como digo cada uno tiene que aprender conforme se dan las cosas en ese tiempo ¿quién había? los mejores jugadores de la Universidad Católica que tuvieron en mucho tiempo la defensa clásica de la Universidad Católica Washington Méndez, Fausto Carreras, John Landetta Antonio Arias el Flaco Paez estaba Vinicio Ron Juan Carlos Viteri de arquero estaba Francisco Reynoso Ramos Leonel Pérez Mario Enrique Raffard es decir, jugadores de mucho cartel y de mucho nivel por supuesto porque yo era joven tal vez no con esto quiero decir que eran viejos pero de todas maneras ya tenían algunos años en el fútbol y entonces fue importantísimo estar con ellos Francisco Urbano Pablo Satizábal Pablo Ulloa es decir Juan Carlos Ayala que también subió Víctor Chiliquinga Juan Carlos Jacome es decir un muy buen plantel en Universidad Católica creo que la mayoría llegó a la Copa Libertadores del año 79 si no me equivoco de todos los jugadores que usted nos nombra aquí también muchos jugadores de de Católica nos decían que eran unos jugadores excepcionales cuéntenos retosamos un poquito cómo se da su debut el nervio que el día anterior cómo lo tomó que iba a jugar usted cuéntenos bueno uno analiza muchísimo y por eso hoy puedo hablar de esta manera ¿no cierto? lo mejor lo mejor que me hubiera pasado es que yo entre a un estadio y sepa lo que tenga que hacer es decir tenga un poco de conocimiento de lo que estoy haciendo para eso estoy para eso entrené para eso me forjé para eso pasé tanto tiempo con amigos compañeros la calle divisiones inferiores pero lastimosamente esa retrospectiva no la tuve entonces en el momento que yo debuto se produce mucho nervio no era capaz de alzar a ver ni a la tribuna tal vez hasta me molestaba ver el aficionado y entonces eso no le recomiendo a nadie ¿no cierto? porque cuando uno entra a hacer lo que a uno le gusta hacer debería sentir una satisfacción y manejar el medio sobre todo pero de todas maneras me pasó así y claro con el tiempo les puedo decir que claro al final de mi carrera me mataba de la risa ¿no cierto? y me sentía me sentía tan aplomado dentro del terreno que eso hubiera querido sentir cuando comencé por eso creo que a muchos de nosotros y a muchos de los jugadores de ecuatorianos nos faltaba eso ¿no cierto? tal vez ese carácter tal vez esa formación para poder salir al extranjero es verdad que en ese tiempo no había mucho rosa internacional no había empresarios no había nada pero había muy buenos jugadores y lastimosamente tal vez esas características que les menciono es lo que faltaba para poder salir al extranjero también mi estimado Pietro yo le voy a dar una fecha y usted me dice que de especial tiene un 22 de febrero de 1965 ¿qué significa para usted? ah no pues esa fecha es cuando nació el niño más lindo del ecuador es decir yo claro mi querido Pietro usted mencionó hace un momento a Juan Carlos allá al ratón él también fue promovido de las inferiores compañero suyo ¿qué tal Juan Carlos? porque también jugó un buen tiempo compañero suyo y de capitán inclusive los recuerdo miren él más bien fue ¿cómo le puedo decir? un ejemplo para mí don Carlos creo que tiene un año mayor a mí y él ya tenía mucho mucho carrete porque él estuvo en ciudad de Quito estuvo ya con entrenadores y todo ¿no es cierto? pues cuando yo llego a la Universidad Católica para mí era un referente era un jugador muy especial tal vez tal vez no tuvo tanta suerte como tuvimos otros jugadores pero era de una categoría excepcional ¿no es cierto? un jugador un jugador con mucha capacidad para manejar la pelota un cinco extraordinario que cortaba como se llama y hacía jugar y entonces para mí siempre fue un referente y con él compartimos muchísimos momentos selecciones selecciones del Ecuador ¿no es cierto? pero eso digo tal vez no tuvo la suerte que tuvimos otros y claro con el tiempo nos fuimos dividiendo ¿por qué? porque él después se quedó en Católica yo salí él después fue a Aucas y en Aucas hizo también unos muy buenos años a nivel de selección tuvimos selecciones juntos y después lastimosamente ya nos separamos en ese sentido ya no nos juntamos muchas veces más pero para mí era un ejemplo un ejemplo porque era un líder era un líder me acuerdo muchísimo de él porque en los entrenamientos en la Universidad Católica en la Universidad era una cosa especial era un gusto verle y jugar contra él y claro una anécdota que me acuerdo con él fue que cuando jugábamos entre juveniles y prejuveniles por supuesto él tenía un aplomo tal y claro uno tiene que aprender ¿no es cierto? y por eso digo tal vez faltó un poco de consejos o tal vez faltó un poco de calle en una jugada que nosotros fuimos a pelear la pelota claro yo trato de entrar de costado para golpear la pelota y él fue con todo y me levantó me hizo dar un trampolín en el aire y caía al piso y entonces ahí me di cuenta de quién se trataba de Juan Carlos Dayal pero el mejor concepto como ser humano como compañero como ejemplo un gran jugador listo estimado Petro ¿su familia le apoyaba en el fútbol o no? eso es una de las virtudes que tuve y gracias a Dios nunca tuve ningún impedimento por supuesto mi madre se oponía un poco porque no le gustaba mucho el fútbol ¿no es cierto? pero mi padre sí mi padre había sido un gran jugador lastimosamente no tuvo las oportunidades que existen en este momento ¿no es cierto? él cuando trabajaba en Otavalo ganaba 150 sucres al mes y le habían propuesto ir a jugar en Quito y que le iban a pagar 100 sucres entonces él no optó por esa por esa posibilidad o por esa opción tal vez no sé uno dice tal vez arriesga uno mucho ¿no es cierto? porque claro uno tiene que subsistir mi padre era extranjero y entonces ¿quién sabe? ¿quién sabe? porque muchas veces me han dicho que era un muy pero muy buen jugador a pesar de que no era alto de todas maneras era muy buen jugador y sobre todo tenía un buen juego aéreo entonces usted heredó también de su padre a lo mejor la sangre llama al fútbol bueno yo creo que siempre se hereda ¿no es cierto? muchos tenemos herencia de 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 la clase de jugadores que han sido nuestros padres y claro unos tenemos mejores posibilidades que otros ¿quién sabe? ¿quién sabe a dónde podrías llegar? pero de todas maneras él fue el que me apoyó siempre siempre me estuvo conmigo siempre fue a los partidos siempre estuvo en todos los compromisos se hizo socio de Universidad Católica iba todos los domingos íbamos a viajes y compartimos muchísimas cosas que como digo me faltó ese algo más me hubiera gustado compartir muchísimo con mi padre de muchas otras maneras él sabe que lo quiero mucho él sabe que fue importante y tal vez no fui recíproco con su forma de portarse conmigo tal vez me faltó con actitudes agradecerle todo lo que él hacía y todo lo que me acompañaba en el fútbol mi querido en su puesto en su puesto a qué jugador usted ha admirado tanto aquí en el fútbol nacional como en el extranjero mire para mí en ese tiempo uno de los jugadores que más me gustaba era el brasilero Toninho Cerezo era un jugador eh de dos funciones no es cierto un marcador un volante que marcaba y hacía jugar no era goleador y tal vez por eso era mi característica mi función y mi manera de pensar nunca fue ser un goleador esa es una realidad tal vez por eso también no pude salir de este país porque volantes mixtos hay muy buenos en todo lado y claro los equipos buscan la diferencia el que haga una diferencia el del goleador el que llegue el de área de todas maneras ese era mi referente y a nivel nacional por supuesto uno de los mejores si no el mejor jugador que he visto yo de todos los tiempos por la carrera para mí lo mejor que he visto a nivel nacional no le vi jugar a Spencer me han dicho que fue un notable jugador un sempre lantero increíble impresionante y claro por eso se fue a Peñarol y por eso estuvo tanto tiempo en Uruguay no le quiero quitar méritos pero eh así somos los seres humanos ver para creer entonces esos eran mis dos referentes cierto jugadores que después cuando uno va llegando al fútbol ecuatoriano y respeta y quiere muchísimos muchísimos muy buenos jugadores de nuestro tiempo creo que para mí una de las mejores selecciones con Villafuerte Polo Vinicio Ron Edmund Benítez Fernando Baldión Frajo Paz Niño Carlos Ron José Jacinto Vega Wilson Armas Fausto Carrera muy buenos jugadores en ese tiempo jugadores que dentro del terreno de juego solo oír su nombre o ver su presencia se trataba de algo de respeto mi querido Pietro ¿usted se acuerda a quién le hizo el primer gol es difícil porque nunca tomé en cuenta esas cosas como digo esas son cosas que uno debería guardarlas y atesorarlas pero lastimosamente no fui así fui un jugador que no tenía no tenía mucho interés en eso no es cierto tengo algunos recortes algunas cosas pero no era fanático de eso no era fanático de recoleccionar camisetas no me gustaba cambiar camisetas en nuestro tiempo no éramos de saludar con los rivales más bien había mucha rivalidad me hubiera gustado conocer y dar la mano a muchísimos jugadores ¿no es cierto? porque tuve la oportunidad de jugar con muy buenos jugadores pero en ese tiempo no era nuestra forma de no era como nos enseñaron si me entiende y entonces tal vez eso es lo que faltó entonces no me acuerdo de muchas cosas no me acuerdo de los primeros goles o no llevo estadísticas tengo algunos recortes que debería tener muchísimos mi familia me apoyaba como digo mi abuela por parte de madre que en un inicio cuando le conoció a mi padre como anécdota decía que ese es un deporte de longos es un deporte de indios que como voy yo a jugar al fútbol y después más bien era la primera en escucharme o darme los comentarios y claro cuando hablaban no tenía una buena actuación por supuesto que ella me decía trata de mejorar mi hijito y ella me guardaba los recortes hasta que tuvo la posibilidad de seguirme ¿no es cierto? entonces esas son las cosas lastimosamente no fui de estos tipos organizados que en este momento en cambio a todo jugador le diría que guarde y atesore todos estos momentos ¿no es cierto? justamente para que para una oportunidad como estas sería especialísimo si me entienden guardar estadísticas y todo y poder conversar decirle mire fue este día me sentía bien no me sentía bien me acuerdo que hice el gol cerré los ojos y patié o cerré los ojos cabeceé y fue al arco o sea ese es motivo de conversación y es muy interesante pero no era así no era de esos estimado Pietro estamos hablando de goles pero si se debe acordar ¿qué gol marcó para usted el gol más bonito que usted hizo? ¿cuál fue para usted el gol más bonito que usted hizo? bueno no porque sea tan bonito hay algunos algunos goles sobre todo porque le bajaba bien la pelota y remataba bastante fuerte de afuera del área pero el el gol que más se acuerdan y el más emblemático puede ser el gol que le marqué a Barcelona de tiro libre en Guayaquil ganando 1-0 en el año 91 por Copa Libertadores ese ese gol se acuerda al hincha de Liga al hincha de Barcelona al hincha de Meleg al hincha del Quito es decir todos se acuerdan de ese gol ¿no es cierto? entonces ese lo considero uno de los goles más importantes y que tuve la suerte de marcarlo sobre todo en Guayaquil en un escenario tan difícil por Copa Libertadores frente a un gran rival como era Barcelona que es uno de los equipos históricos y con la mayor cantidad de hinchada en este país así que ese es un gol crucial y fundamental que nunca me voy a olvidar y creo que por ahí lo tengo alguna gente alguna vez me mandó por Facebook y creo que lo tengo grabado en el celular o se me perdió porque ustedes saben el celular es una herramienta importante pero muchas veces o se cae o se pierde y se pierde y lastimosamente perdemos mucha información así es mi querido Pietro bueno hemos hablado de Católica ahora cuéntenos ¿cómo se dio ese paso al Deportivo Quito al equipo de la ciudad? bueno después de Católica yo paso a Liga y no por un interés tan grande ¿no es cierto? sino que al señor Rodrigo Paz según lo que cuenta el señor Rodrigo Paz y narra en un libro que escribió que le decían que hay un tipo que juega bien al fútbol que se llama Marcello y entonces que es interesante que les gustaría llevarle a Liga Deportivo Universitario entonces es así como se da mi vinculación no es que era una pretensión en ese tiempo era el profesor Leonel Montoya el técnico y entonces con él conversan y dicen mira sí hay una persona que juega bien al fútbol y sería interesante que venga a Liga y es ahí como se produce mi vinculación yo voy a Liga en el año 96 o 97 me parece y paso ahí claro nueve años casi nueve o diez años de carrera del 97 sí del 97 no del 86 del 87 debe ser para que vean cómo está la memoria 87 paso a Liga y entonces en el año 90 conseguimos el campeonato un campeonato que nadie esperaba con un equipo limitado digo yo Liga en ese momento era un equipo que tenía dos o tres o cuatro tres esfuerzos de extranjeros y si es que nos sonaba la flauta hacíamos cosas importantes pero ese año nos sonó la flauta justamente porque hubo un trabajo del largo plazo diría yo porque en el año 87 cuando yo voy a Liga suben muchos jugadores juveniles César Mina Juan Guamán Carlos Páez Lucho Pozo Miguel Acuña es decir un poco de gente entonces claro nos toma algunos años conocernos vernos jugar compartir y claro en el año 90 se junta todo eso hacemos una gran familia hacemos un gran equipo un equipo solo con dos extranjeros que era Hugo Benito Vilches y Carlos Berreta no había más entonces las cosas se fueron dando y conseguimos un campeonato que nadie esperaba y fue la cosa más hermosa que se puede conseguir a nivel nacional no se puede explicar la felicidad y el gusto que se tiene con palabras entonces pensamos que yo pensé que el año 91 iba a ser bueno claro yo comienzo bien como digo marcando goles en la Copa Libertadores pero tengo una lesión entonces esa lesión me permite estar al margen de casi un año no es cierto intermitente y toda la cosa y bueno esos los siguientes años no fueron tan exitosos solo fue ese año y en el año 94 yo paso al nacional fue un año un año que me prestan a nacional justamente porque Polo Carrera se va como técnico del nacional y me llama y me dice vamos venga le quiero un nacional y así me fui a nacional un equipo en ese tiempo espectacular no el que estamos viendo en este momento que lastimosamente da pena ver la institución que se ha convertido en nacional en ese tiempo para mí era lo mejor del país un equipo con una institución bien establecida con una infraestructura enorme no es cierto con un plato al jugador de fútbol muy especial y el año 94 no somos campeones diría yo por mala suerte deberíamos haber sido campeones hicimos un año pero fabuloso espectacular con grandes jugadores y solo jugadores nacionales así que por eso siempre me gustó ese equipo pero lastimosamente no pude quedarme regreso y el año 95 a liga hacemos también un buen año y se nos cae la estantería en la parte final ¿por qué se nos cae la estantería en el hexagonal final? porque la dirigencia ofrece unos premios impresionantes pero impagables y claro yo les decía que no nos van a pagar a muchos jugadores y claro ellos decían no, no deja que nos paguen no, no nos van a pagar y claro los dos primeros partidos ganamos porque había un incentivo terrible el equipo estaba bien y había un incentivo económico terrible y entonces ganamos los dos primeros partidos y cuando fuimos a reclamar nuestros emolumentos que nos habían ofrecido dijeron que no que no nos iban a pagar entonces ahí se acabó todo realmente no es con esto quiero decirle que si es que a uno no le pagan no juega ¿entiende? pero la palabra es importante lo que le ofrecen a uno es importante la relación que existe con los dirigentes tiene que ser buena y entonces ahí se resquebrajó todo y no llegamos a nada entonces el año 95 ya terminé mi vinculación con liga y yo paso el año 96 a préstamo al Deportivo Quito un año a préstamo donde también el profesor Polo Carrera era técnico del Deportivo Quito y entonces me dice vamos al Quito vamos profesor y nos fue bien un año importante llegamos a los primeros a estar siempre entre los primeros lugares porque esa era la tónica del Deportivo Quito no era un equipo de relleno pero era un equipo que en todo el año tenía que trabajar para llegar al hexagonal llegábamos al hexagonal y entonces ahí solucionábamos todos nuestros problemas económicos si no se llegaban al hexagonal ahí sí era muy complicado y por supuesto en ese año van muchos jugadores que no es que digo que sean un desecho del campeonato nacional pero ya teníamos algunos años jugando en el fútbol y tal vez no éramos muy queridos en nuestros equipos en donde nos iniciamos y nos juntamos todos estos personajes en el Deportivo Quito y con los jugadores del Deportivo Quito en este caso que era Fabián Cubero Marlon Ayoví y algunos otros jugadores que no me acuerdo mucho Tamaniego Donde Mastilla ellos también fueron al siguiente año porque yo me fui el primer año ellos fueron el siguiente año y entonces hicimos un muy buen planteo que lastimosamente no alcanzamos un campeonato por esas cosas extras del fútbol que siempre existen y que uno tiene que luchar contra eso para llegar a grandes cosas uno tiene que pelear con todo lo que involucra este hermoso deporte entonces ahí llegué al Deportivo Quito y me quedé cinco años me quedé el 96 97 98 99 el 2000 me fui a jugar en Manta porque el profesor Polo Carrera se va a Manta y me dice vamos a Manta vamos a subirle el Delfín vamos profesor donde usted vaya siempre me va bien y me fui a Manta en el año 2000 2001 regreso al Deportivo Quito en 2002 salgo del Deportivo Quito porque llegó me acuerdo el hermano de Barrabás Gómez con la nueva forma de jugar al fútbol y toda la cosa por ahí le dijeron que yo era un tipo no sé qué que no sé cuánto entonces dije vean no se hagan problemas si ustedes no me quieren yo soy agradecido ya estoy grandecito como para pelearme con ustedes gracias por todo lo que me dieron gracias por la oportunidad me voy y entonces me fui a Universidad Católica y en Universidad Católica ya en el 2002 me di cuenta que ya era ya era el fin ya ya a medio año un poco más de medio año faltando unos dos tres meses me di cuenta que ya no sentía lo mismo jugando al fútbol ya no me divertía tanto tenía muchas ganas bajaba me reunía con los compañeros bajaba a entrenar con un deseo con una gana pero ya no ya no se sentía esa satisfacción que me dio el fútbol entonces ahí dije hasta aquí llegué así como entré así me voy sin ningún problema agradecido además íbamos a entrenar me acuerdo a la Carolina y claro yo hace 20 años si no es más no unos 25 años entrenábamos en la Carolina y corrí tanto en ese parque y en el año 2002 imagínese tenía que hacer lo mismo nos juntábamos en una banca nos cambiábamos delante de toda la gente que ya en el 2002 la gente ya hizo un poco de conciencia ya salía a caminar ya salía a hacer un poco de ejercicio ya salía a pasear a los perros es decir entonces digo no puede ser ha pasado 20 años y estoy en lo mismo cambiándome en una banca delante de toda la gente y corriendo en el parque entonces dije no hasta aquí llegó y ahí se acabó mi querido Pietro a ver retrocedamos un poquito en ese campeonato de 1990 con Liga pasó algo especial con usted un partido antes el árbitro Barcia le saca la cuarta o quinta amarilla y usted no puede jugar la final cuéntenos porque algo raro pasó por ahí eso me viene a una anécdota que tenía un gran compañero Pablo Zadzabal me llevaba muy bien en la Universidad Católica y él siempre decía ve Marcetti aquí en el fútbol hay estrellas y hay estrellados yo soy estrellado ojalá vos seas estrella y siempre se me quedó esa frase imagínense nosotros en el año 90 primero que fue un campeonato atípico comenzamos con el profesor Bertocchi hacemos una primera vuelta muy buena consiguiendo muy buenos puntos en la segunda vuelta nos va mal jugábamos pésimo no conseguimos nada de puntos y es por eso que la directiva de Liga que es una de las de los pocos años que cambia un cuerpo técnico en el año entonces decide sacar al profesor Bertocchi y le trae al profesor Polo Carrera no es que viene el profesor Polo Carrera y cambia la cosa cuando viene el profesor Polo Carrera me acuerdo creo que yo estaba suspendido y fueron el primer partido a Guayaquil meten como 4 o 5 o 0 le mete filambanco entonces armó un problema hubo relajo en el camerino casi caen a golpes entre técnicos dirigentes jugadores y entonces por supuesto y entonces ahí hay una complicación y claro después los otros partidos también no es que nos iba bien comenzamos a perder dos o tres partidos y me acuerdo que claro el profesor Polo primero fue dirigente y después fue técnico y entonces nosotros escuchábamos en el comentario que él decía que nosotros somos el problema que nosotros somos los malos que nosotros entonces me acuerdo nos reunimos en la media cancha de un entrenamiento y le cogimos al profesor venga venga profesor verá la cosa es así usted viene está bien que venga queremos muchísimo porque por supuesto para mí era lo mejor si me entienden yo la afición el ídolo que era para mí era espectacular como jugador y conocerlo ahí era muy emocionante entonces digo la cosa es esta o nos llevamos bien o no vamos a hacer nada porque si usted dice que nosotros somos el problema nosotros podemos decir que este es el problema y más fácil es sacar a uno que sacar a 25 pues y entonces usted no puede decir este falla este este es que este no patea bien es que este no entonces ahí arreglamos un poco de cosas en la interna y ahí comenzó el equipo a funcionar nos comenzamos a concentrar nos comenzamos a llevar bien nos comenzamos a no sólo a compartir en los entrenamientos salíamos de los entrenamientos nos íbamos a comer comíamos juntos había un evento nos íbamos todos nos invitaban a cómo se llama alguna cosa y nos íbamos a la mayoría de participantes o de jugadores es decir comenzamos a llevarnos mucho más de lo que uno pretende llevar y entonces ahí comenzaron a darse los resultados poco a poco y claro nosotros entramos a la liga final porque el técnico universitario hace jugar a un jugador suspendido pierden los puntos y entonces entra a liga la liga era el platito feo nacional en el año 90 era un equipo espectacular señores nacional tenía que haber sido campeón tenía un equipo pero de maravilla había ganado absolutamente todo y nosotros en el año 90 así es como llegamos al hexagonal y claro en el hexagonal entramos golpeando primero que entramos clasificando empatando con el quito dos a dos que el quito nos quería dejar afuera empatamos dos a dos y el primer partido de liguilla era frente al quito el primer partido les ganamos 5-1 cosa que querían matarnos me acuerdo que jugadores del quito decían para qué les dejamos entrar a estos vean lo que nos están haciendo era de dejarles afuera y claro ahí imagínese los resultados ustedes saben que en el fútbol da muchísimo da seguridad da tranquilidad da mucha más ganas es una cosa que más ímpetu uno se siente más seguro es impresionante y entonces así comenzó la parte final del torneo y hasta que al fin llegamos al penúltimo partido frente a Nacional y es una cosa increíble que yo nunca vi en el fútbol ecuatoriano ni en ninguna parte del mundo que le saquen a un jugador de fútbol una tarjeta amarilla antes de que comience el partido no sé yo tenía cuatro tarjetas amarillas sí señor y con la quinta tarjeta amarilla yo quedaba suspendido y entonces nos alinea este famoso señor Barcia y nos pone yendo para el norte para cantar el himno al lado izquierdo liga a la derecha nacional y por no sé qué se le ocurre cambiarnos de lado no entiendo por qué entonces dice cámbiese de lado y claro cuando nos cambiamos de lado vamos saludando que no teníamos costumbre pero saludamos con las personas que más o menos habíamos tenido contacto nos conocíamos yo lo conocí en ese tiempo a Lautaro Chiribó que también fue otro ejemplo a nivel de selección y a nivel de equipos y entonces con el rato que pasa le digo suerte cachetón hijo de tal y entonces viene el señor Barcia y me saca la tarjeta amarilla entonces le digo pero oiga qué le pasa le digo si estoy saludando porque él también me dijo un epíteto no es que yo soy el malcriado y entonces ahí sí me descargué le dije de todo y claro le dije de todo y no me sacó la tarjeta roja porque el fin de él era solo eso sacarme la tarjeta amarilla cosa que no creía no creía y toda la gente me decía no tranquiliza pero cómo tranquiliza es que yo ya tenía yo ya tenía puesto en la mente en la final y yo sabía que íbamos a ganar a la nacional me sentía tan seguro entonces el momento que me pasa eso no se puede imaginar todo lo que le dije y el señor no me dijo nada es decir ese era su objetivo entonces claro pasa el tiempo y uno dice ¿por qué no otro? bueno si era a mí era por algo ¿no es cierto? entonces tuve esa mala suerte y ahí es que me acuerdo de mi amigo Pablo Satisabal que hay unos que son estrellas y otros estrellados imagínese el único campeonato que tengo en 20 años jugando al fútbol y no juego la final sí me molesta sí me molesta de todas maneras considero que cuando un equipo llega llega porque tiene una buena plantilla de jugadores tiene muy buenos suplentes porque son los suplentes los que le exigen al titular porque si no sería un equipo de medio pelo de todas maneras agradecido agradecido pero sí molesto porque nunca vi que pase eso en el fútbol que le saquen una tarjeta amarilla a un jugador de fútbol antes de que comience el partido por lo menos era el que espere claro parecía que tenía consigna estimado Pietro como le comentaba aquí también estuvo Polo Carrera que también veo que siempre ha estado usted al lado de él y siempre él también confiando en usted nos decía que usted se quedaba después de los emprendimientos pateando tiros libres con Carlos Ernesto Berrueta que de verdad es usted también le pegaba muy bien de afuera estimado Pietro bueno siempre siempre Liga fue uno de los equipos que traía siempre volantes delanteros y defensas y como volantes trajo muy buenos muy buenos jugadores derrueta uno Janio Pinto otro de los jugadores que le pegaba muy bien a la pelota y tal vez se me escapa uno que otro Julio César Antón también el peruano le pegaba muy bien a la pelota y entonces esos eran referentes entonces cuando acababan los entrenamientos sí efectivamente a veces nos quedábamos y le ofrecíamos un sándwich de colas o algún refrigerio a los arqueros para que se queden porque no es como ahora no es cierto que se tiene cuatro o cinco pasabolas en cómo se llaman los entrenamientos en nuestro tiempo era el señor Washobada y le mando un gran saludo y claro la cancha de pomaz que era abierta cuando uno le pegaba mal se iba se iba a las uvas a los pibes se le pegaba mal a propósito exacto se le pegaba mal a propósito para ver si se engarzaba alguna fruta pero era era complicado y claro el que pateaba mal tenía que ir a ver a pelota y no había barrera entonces había que poner una cosa ficticia entonces o decirles a los juveniles que se paren y claro en ese tiempo no es que éramos tan prodigios pues al principio mientras uno practica siempre siempre tiene errores y entonces le pegábamos a la barrera y eso ya molestaba pero sí así comenzamos sobre todo con el señor Pinto era un jugador que le pegaba de una manera excepcional a la pelota primero que le pegaba muy bien y después que le pegaba muy fuerte y entonces ahí comencé a hacer hábito de entrenar y después nos quedábamos con Berruet inclusive con Pato Gallardo y apostábamos y después nos íbamos eso digo fue un año especial porque después salíamos nos quedábamos conversábamos nos íbamos a comer juntos y seguíamos comentando y compartíamos mucho más tiempo es decir no solo íbamos entrenábamos y nos íbamos sino que nos gustaba quedarnos y nos hacíamos hasta tarde eso fue importantísimo y claro eso tiene su fruto ¿no es cierto? dio sus frutos por el esfuerzo de tanto tiempo para practicar los tiros libres mi querido Pietro también algo especial pasó en el año 1998 con el Deportivo Quito donde ustedes hicieron una campaña excepcional prácticamente pero hubo algo raro también que no les permitió ser campeones ese año acá estábamos con Fabián Cuber y nos decía no me toquen ese vals porque no quería recordar Carlitos Enrique es igual usted ¿qué opina? ¿qué pasó Pietro en ese entonces? qué extraño que no quieran decir eso yo sí yo sí les puedo decir nosotros perdemos el campeonato porque Barcelona compra el partido nacional aquí con nacional nosotros nosotros jugábamos aquí nosotros que el Deportivo Quito tenía que haber sido campeón nosotros jugábamos Quito Aucas el preliminar Barcelona nacional el de fondo nosotros le ganamos a la Aucas y nos damos la vuelta olímpica señores claro que tal vez eso fue como cabalero tal vez nos adelantamos y por eso no fuimos campeones pero ahí comenzó todo nosotros ganamos a la Aucas y nos dimos la vuelta olímpica porque nuestro siguiente partido sabíamos que era con Barcelona pero nosotros estábamos seguros que el nacional le iba a ganar a Barcelona y claro cuando nosotros salimos listo yo me voy a la tribuna veo el partido y el nacional ganaba 2 a 0 tranquilamente pero tranquilamente y entonces pierde 3 a 2 entonces yo lo primero que hago es en ese tiempo jugaba Diego Herrera le cojo y le llamo y le digo oye loco ¿cómo me haces esto? o sea Barcelona nunca les ha ganado a ustedes pero ni de broma ¿cómo puede ser posible? entonces él me dijo no, no sé qué pasó y no sé qué con el paso del tiempo unos 4 o 5 meses me topo con el con el un chico que le decían Chalupa no me acuerdo el nombre él era el guardaespaldas en el año 94 el profesor Polo Carrera cuando fuimos al nacional me encuentro con él él de servicio todavía y entonces le pregunto y él sí me dice lo que pasa es que Barcelona compró a 4 jugadores y 4 jugadores por eso se fueron al año siguiente de nacional y entonces con eso primero se cae la estantería porque ya se nos hacía difícil y después ¿cuánto tenía que ganar Barcelona en Guayaquil? tenía que ganar 3 a 0 ¿cuánto ganó? 3 a 0 3 a 0 o sea no más ni menos si nos meten 5 perfecto yo entiendo pero era 3 solo 3 ¿ya? y el penal que cobra el Diablo Echeverry que tuve el gusto de conocerle hace unos 2 meses claro que no hablamos de esto no no voy a poner a conversar él venía ya le vamos a invitar para que hable de esto no se preocupe claro y entonces nada él cobra el penal y el penal para mí es dudoso pero ganaba Barcelona y entonces nos quedamos nos quedamos con un sabor muy amargo sobre todo yo porque claro mucha gente pasa tanto tiempo en el fútbol y a veces gana torneos y campeonatos sentados pero a nosotros si nos costó a mí si me ha costado y llegar era difícil ¿me entiendes? llegar es difícil no es tan fácil y claro con el paso de los tiempos uno tiene que entender que hay que lidiar contra todo esto porque todo esto involucra el fútbol pero no nos imaginamos que que nos iba a pasar y es una pena porque el Deportivo Quito tenía un lindo equipo lindo 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 equipo teníamos muy buenas personas muy buenos jugadores lo mismo que en Liga hicimos una gran familia nos llevábamos muy bien y una pena porque se hubiera merecido un campeonato que realmente me hubiera puesto en una mejor situación de la que estoy claro a pesar de que tengo me quieren y me respetan los hinchas del Deportivo Quito pero imagínese como un campeonato hubiera sido espectacular sí señor claro lógicamente imagínese quedando campeón en Liga y quedando campeón en el Deportivo Quito como usted mencionaba aquí también estuvo Carlos Enríquez que también es un buen amigo suyo que también jugaba en Puembo como usted me recuerda una vez que jugaba en el J.E. una vez tuvimos la oportunidad de jugar en contra también y él también decía que en el Camerino estuvo a punto de irse a los puños con el Búfalo Arias me parece Búfalo Arias porque incluso no había respetado que ustedes estaban habían perdido el partido y él se pasea por el medio de ustedes y dice que quiere hablar con Pulson que no le han visto a Pulson y ese rato quería pegarle Carlos Enríquez imagínese qué problema ustedes también en ese tiempo bueno pero eso fue un error de la dirigencia te voy a contar el señor Búfalo Arias ya sabía era goleador y claro para ir a jugar a Guayaquil se ha sacado la amarilla entonces nosotros ya sabíamos que había conversaciones y toda la cosa eso está bien me parece muy bien porque uno tiene uno tiene ese privilegio y ese derecho pero uno tiene que terminar bien las cosas ya y entonces se hace acá la amarilla y claro nosotros no la enfrentamos directamente porque yo enfrenté a algunos jugadores ya de viejo ya no me aguantaba nada les decía lo que tenía que decirles entonces los dirigentes les llevan a Guayaquil o sea eso son las pocas veces que yo vi que a un jugador suspendido les lleven con el plantel que iba a jugar primero porque era un gasto y después eso no se hacía eso sería un premio digamos bueno él viaja con nosotros y claro después del partido efectivamente pasa lo que pasa ¿cómo se llama? y el regreso el regreso se sienta al lado mío en el avión y me dice mira Pietro no nos fue bien y todo pero yo tuve una gran oportunidad me están queriendo y toda la cosa así que ya hablé y me enseña un cheque de 115 mil dólares me enseña me enseña entonces le digo mira espero espero que espero que se te haga bien y guarda esa plata porque la vas a necesitar yo entiendo a todos nos ha pasado a todos nos cariñan las orejas a todos nos han ofrecido cosas a todos nos han tratado de de estimular de una u otra forma a él le estaban dando un contrato y me alegro porque ese el esfuerzo de un jugador de fútbol se ve reflejado en un contrato a un buen equipo se trataba de Barcelona ustedes saben en Quito se paga bien se pagaba bien pero en Barcelona había una gran diferencia y siempre ha sido así entonces le dije mira espero que te vaya bien y te deseo la mejor de la suerte sí claro con la novedad que al siguiente año eh a más de áreas se fue el Coco Aires no con esto quiero decir que hubo algo si hubiera si hubiera algo lo digo como lo estoy diciendo en este momento se fue Piquetero Quiñones y no sé si se fue alguien más entonces ahí ya me di cuenta entonces dije era por todo lado o sea no teníamos no teníamos posibilidades realmente y una pena una pena porque fue un año peleado pero sobre todo porque el Quito jugaba bonito o sea jugaba bien eh hacíamos dábamos un buen espectáculo era lindo equipo una pena una pena porque hubiera sido importante como digo para mí sobre todo para mí me imagino me imagino es un es una espinita que tiene clavos imagínense aquí también Cubero también estuvo aquí nos hablamos de eso y es muy triste bueno hablemos de su paso por la selección ecuatoriana de fútbol cuéntenos quién le hace su primer llamado la la alegría de ser de representar a la tricolor eh a ver la selección yo comienzo a jugar en la selección eh por medio de de las selecciones juveniles por eso digo Chiriboga era para mí un ejemplo porque él me acuerdo que tenía 16 años eh si 16 yo tenía 15 y entonces eh hacen un partido hacen un partido creo que la selección del Ecuador contra la selección de Pichincha y entonces ahí me hacen me hacen jugar a mí y el profesor Macías que estaba en la selección se fija en mí y entonces me andaba buscando y yo por haber razones no me acuerdo por qué eh no asistí a un par de entrenamientos y alguien me dijo oye te está buscando el profesor Macías y entonces yo ahí cojo y averiguo dónde estaba consultada la selección del Ecuador la juvenil y cojo y me voy a verles en ese tiempo había un hostal en la 10 de agosto y Cordero un poquito más abajo que después ahora son oficinas de ¿cómo se llama? del Estado y entonces voy y fui después de un entrenamiento me acuerdo después de un entrenamiento voy y me presento y digo profesor Macías mucho gusto me dijeron que usted me andaba buscando me dice sí quiero que vengas a entrenar con nosotros y desde ya te quedas aquí así que llama a tu casa para que te traigan ropa entonces mi sorpresa fue enorme porque claro yo siempre en ese tiempo andaba solo con mi ropa de entrenar no es como ahora que los juveniles van y les dan los uniformes y todo no, no, no señores yo llevaba los zapatos amarrados en el hombro andaba siempre en short con las medias abajo y claro solo llevaba los zapatos de fútbol me cambiaba en ese tiempo no usaba vendas porque así comenzamos los juveniles no es cierto arriesgando mucho y entonces me quedé ahí entonces llamé a mi padre y le digo por favor dame traiendo un poco de ropa porque ya me quedo y desde ahí comienzo y la selección comienza a entrenar me acuerdo fuimos a otro partido que hizo el profesor Macías con la selección del colegio de Alcázar que era una de las selecciones más fuertes en ese tiempo y entonces ganamos como 10 a 1 y entonces me hizo jugar ahí de mediocampista y me fue espectacular hice dos goles ya se pueden imaginar y entonces me dijo señor Marcetti usted se queda y ahí es que nuevamente me reúno con Juan Carlos Ayala y Juan Carlos Ayala tenía una buena amistad con Danilo Samaniego con Humberto Garcés con Ricardo Porras y yo me uno a Lautaro Chiribé buena junta buena junta ya te puedes imaginar que tuve buena escuela y entonces ahí me junto a él porque yo era muchacho tenía apenas 15 años y ahí sí ese fue un cambio total de mi vida o sea yo pensé que conocía la calle pero no en la calle no conocía ni de broma o sea nada 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 ahí aprendí ahí comencé a aprender muchísimas cosas y cómo son las cosas del fútbol y todo y ahí me voy con la selección a jugar en Bolivia nos fue bien me acuerdo que ganamos Uruguay Brasil nos metió 3-1 en ese tiempo jugaba Dunga Bebeto los que me acuerdo en Uruguay también había muy buenos jugadores y como digo no era de los de dar la mano ni de ver de quién contra quién me voy a enfrentar ni nada que eso hubiera sido muy importante en este momento los hubiera nombrado a todos los jugadores los que me acuerdo sí Dunga y Bebeto porque Dunga metió un zapatazo de unos 40 metros y sonó el palo de Morales me acuerdo del lado izquierdo ah no de Guerrero sonó pin se quedó parado era un monstruo y después Bebeto en ese tiempo era un jugador que entraba a los 15 o 20 minutos al segundo tiempo y resolvía todo era un muchacho fantástico un muchacho veloz con unas condiciones y cualidades espectaculares y claro ahí comencé después nos fuimos a Paraguay que también tuve la oportunidad de irme nuevamente con el profesor Macías ahí también hicimos muy buenas presentaciones pero no nos fue tan bien y después el profesor Ernesto Guerra me llamó un preolímpico me acuerdo para jugar en Guayaquil y claro cuando uno es muchacho en ese tiempo entrenando me lesioné y me dijo no anda recupérate me vine un fin de semana ya estaba recuperado y todo y me llaman unos amigos a jugar les digo no es que estoy me estoy recuperando no pero vente un ratito entonces me fui para verles supuestamente les faltaba un vago y entonces yo muy comedido me meto a jugar no llevé ningún implemento ni nada y estábamos jugando ya no a la chachara no era importante no era serio el partido no era bueno solo porque ya nos juntamos y había que hacer depósitos yo les digo bueno les da el colito y me pego un pelotazo en medio pie y se me dobla otra vez el pie y se me produce otra vez el desguince nos regreso a Guayaquil y claro el profesor me dijo no tú has jugado el fin de semana no si jugaste dime la verdad está bien si jugué te vas entonces me tuve que salir ahí también fue otra de las cosas en que uno tiene que aprender que cuando uno ya entra a nivel profesional debería cuidarse pero cuando uno es muchacho tiene esa efervescencia tiene que compartir con todo mundo los amigos tiene tanta energía y entonces a veces uno se equivoca y claro a mí me costó una equivocación grande porque era un torneo importante en Guayaquil y después también fui convocado con Duz Andráskovi con el con el profesor Grimaldi que nos fuimos a varias giras partidos fuimos a Copa América con Duz Andráskovi yo estuve en las elecciones desde el año 83 hasta el 89 donde en el año 89 ya le ya ya vi ya me di cuenta de cómo son las cosas también a nivel de selección en un partido en Argentina los dirigentes de la federación cambiaron la alineación y le dijeron no estos no juegan tú me pones a este a este a este a este y otro entonces dije no este esto esto no está bien y el fútbol es así señores lastimosamente así aquí en todo el mundo hay intereses hay hay cosas y entonces uno tiene que saber manejarse entonces eso ya no me gustó y y les dije las verdades ¿no es cierto? y claro decir las verdades siempre cuesta por eso a mí me ha costado muchísimas cosas y tal vez por eso no tengo tengo personas que dirigentes conocidos pero no amigos ¿no es cierto? porque siempre tenemos diferencias y siempre he reclamado cosas siempre he tratado que le mejoren al jugador de fútbol en la selección inclusive en nuestro tiempo pagaban más a unos que a otros eso fue terrible por eso nunca llegamos a nada ¿no es cierto? porque se trataba de estas diferencias desde ahí ya comenzábamos mal en una selección todos somos seleccionados todos somos iguales así venga Messi, Maradona yo también soy parte de si me entienden es un equipo entonces todas estas pequeñas cosas ya se acabaron entonces al regreso del partido con Paraguay me acuerdo en Asunción les dije las verdades y les mandé al diablo a todos todos los dirigentes cuerpo técnico a Drasco sobre todo le dije lo que correspondía le dije que qué clase de técnico se deja meter la mano y que le pongan la dirección ¿qué le importaba? ¿no es cierto? porque en ese tiempo ganaba muchísimo dinero y nosotros en cambio teníamos que pelear peleábamos por pesetas pero era nuestra forma de ser y entonces ahí terminó el periodo en la selección porque todas estas cosas que uno hace a nivel de selección estos señores han tenido bien guardaditos en una carpeta pues es decir si usted se porta mal guarda entonces cuando viene el nuevo técnico le dicen aquí está entonces claro pasan una carpeta así del señor Marcetti claro con todos los reportes de Grimaldi que alguna vez vino porque yo me llevaba bien con los dirigentes con el gerente deportivo el señor Max Cortés pues un día me dice espérame aquí en el cuarto que no sé qué y él tenía toda esta información pues cojo mi carpeta y comienzo a ver y veo un informe del profesor Grimaldi que soy un tipo introvertido que me gusta hacer grupos que no me gusta compartir entonces le cojo y le digo oiga licenciado pero si usted me conoce pues desde muchacho desde los 15 años ¿cómo puede usted tener un ¿cómo puede pasarle el profesor Grimaldi un informe de estos? yo no hago grupos yo me llevo bien con todos yo me llevo bien con toda la gente yo cuando es de hablar es de hablar y todas las cosas no, no, no te preocupes no te preocupes pero eso a la final pesa si me entiendes entonces ya fue lo último y eso es lo que menos quieren los dirigentes que se les diga que se les diga las cosas en la cara y de frente y entonces hasta ahí llegué y claro cuando yo les mando al diablo había dirigentes que decían sí vos tienes razón vos eres buen jugador deberías estar jugando pero aquí se manejan otras cosas y entonces ahí me quedé afuera hasta ahí llegué y eso también le recomendaría a la gente joven el fútbol tiene es para ser amigos para conocer a muchísima gente a veces hay que portarse bien a veces hay que quedarse callado para que le vaya bien en la vida yo no me quedé callado con esto no digo que me ha ido mal pero la balanza gracias a Dios estoy contento pero pudo haber sido mejor si es que hubiera hablado menos y si me hubiera peleado menos con muchos dirigentes esto es quemado Pietro claro mi querido Pietro usted conversa que el fútbol le ha dejado a muchos amigos ¿con quién usted tiene buena afinidad? ¿con quién de sus compañeros de su época? mire cuando uno cuando uno ya sea cierto todas las personas con las que se encuentra tiene que ser un agradecido por supuesto con toda la gente las personas con las que jugué con las que compartí les respeto les quiero les aprecio pero amigos amigos que compartimos mucho Juan Carlos Ayala Danilo Samaniego Carlos Enríquez la mayor parte con los de liga porque ahí pasé 10 años si me entiende pero tengo muy buena afinidad con Lucho Mosquera por ejemplo a pesar de que él estuvo en Nacional pero después nos juntamos en el Quito y nos concentrábamos juntos Lucho Chérez una gran persona es decir un montón un montón de gente que uno es agradecido de haberle tenido de haberle conocido y de haber compartido estimado Pietro estimado Pietro ¿Cómo era la hinchada de liga en su tiempo? Usted también era uno de los mimados también de la hinchada de liga eso nos contaba también el Nene Samaniego porque también era uno de los mimados junto a Berreta y usted en su tiempo ¿Cómo era la hinchada? ¿Presionaba bastante? La hinchada la hinchada de liga siempre fue difícil ¿Por qué? Porque es como nos enseñaron ¿no es cierto? Queremos ver buen fútbol y queremos goles y queremos tener un equipo solvente la hinchada de liga siempre fue difícil a veces los resultados no se daban queríamos hacer un hueco en la tierra y quedarnos ahí en el estadio ¿no es cierto? no es que todos los años fueron especiales hubo años unos años pero pésimos el año que estuvimos con el profesor Malvernat que en paz descanse en una noche que regresamos a concentrarnos nos mandó de la concentración nos querían quemar vivos claro es difícil todo hinchado es difícil señores hinchado es de resultados ahora tal vez asimilen mejor las cosas se den cuenta de las cosas de lo que es el equipo de las limitaciones que tienen los equipos pero en ese tiempo no diga siempre supuestamente era un equipo que apuntaba alto pero eso era entre comillas si me entiende si usted quiere apuntar alto contrate buenos jugadores nacionales contrate buenos jugadores extranjeros y todo a veces diga traía dos o tres jugadores así nomás ¿no es cierto? y a veces tenían que mandarles a medio año o sea nunca 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 fue la institución que es ahora ¿se entiende? claro uno uno trataba de hacer lo posible lo que pasa es que teníamos una muy buena base de jugadores nacionales pero de todas maneras siempre se necesitaba ese aporte adicional y la hinchada de liga siempre fue exigente siempre eso sí cuando le quieren a uno le quieren cuando le odian a uno agarres claro porque del odio al amor ya sabe pues un paso mi querido Pietro y la hinchada del deportivo Quito ¿qué tal? ah no para mí espectacular para mí espectacular al principio me gritaban de todo por supuesto porque la rivalidad la rivalidad que existe en estas dos instituciones la rivalidad que existe en estas dos instituciones nunca vi ni con nacional entre el liga y Quito nunca he visto una rivalidad tan grande es una realidad y ustedes lo saben no se pueden ver no se pueden no hay un punto intermedio no se puede compartir es decir son polos extremos y esa es una realidad entonces yo cuando llego al Quito por supuesto la cosa era difícil siempre fue difícil pero más más complicado me gritaban de todo me querían matar vivo pero claro como digo los resultados comenzaron a cambiar se hizo un muy buen año porque nosotros el año en el año noventa y cinco no el año noventa y seis que yo llego al Quito claro el año noventa y cinco el Quito casi pierde la categoría entonces nuevamente toma el ingeniero Lucho Chiriboga el mando de la institución y por eso le contrata al profesor Polo Carrera y el profesor Polo Carrera contrata a todo este tipo a estos vagos que quedábamos más o menos entre los equipos que no nos querían y ahí hacemos un buen grupo y nos va muy bien por eso le digo el Quito era una era de entender a la institución el Quito tenía que trabajar para llegar al hexagonal final si no estábamos liquidados créame y nosotros sabíamos eso eso era lo importante y entonces además de que traer toda esta gente con experiencia digamos también había jugadores importantes jugadores de muy buen nivel jugadores que quedaron campeones en la sub 20 ahí es cuando el profesor Brito subía un poco de gente y ahí es cuando conocemos a Méndez a Sotomayor y había otros dos o tres muchachos había un centro lantero un moreno que no me acuerdo el nombre también era muy buen jugador fue cierto Foyeco no era Foyeco exactamente el como se llama recién me hice amigo de mi Facebook de este chico también un volante que también tuvo alguna lesión y tuvo que salir ya me voy a acordar la memoria es frágil y entonces fue complicado pero nos fue bien y claro con resultados las cosas cambian pues y el equipo jugaba bien o sea no era un equipo así nomás de pegarle de punta para arriba y ver qué pasa jugábamos bonito al fútbol y esos años fueron importantes y como le digo sabíamos nuestra realidad y por eso siempre en todos esos años peleamos los primeros lugares con el Quito y en la liguilla éramos buenos lástima le digo sinceramente lástima que en el año 98 no pudimos ser campeones porque jugábamos muy bonito estimado Pietro bueno hemos hablado de todos los equipos y como usted nos comentaba que usted a veces tenía entredichos con los con los presidentes o los directivos hubo entredicho con Rodrigo Paz él había hablado algo de usted cuéntenos qué es lo que pasó con Rodrigo Paz que había hablado algo una palabra contra usted bueno él en algunas oportunidades primero en un libro de liga él dice que el jugador más difícil para arreglar un contrato era yo que no lo considero así realmente y si no pregúntele al señor Lucho Chiriboga cuando ellos me quieren prestar el primer año al Quito yo voy a la sede que me llaman que me citan ahí y me dicen el Deportivo Quito quiere porque yo hablé con el profesor Pueblo y me dijo usted tiene que hablar con Lucho Chiriboga y él estaba justo en la sede en Amazonas entonces me llama el señor Lucho Chiriboga me dice quiero hablar con usted nos fuimos a la oficina en ese tiempo la que siempre me acuerdo de Hugo Mantilla me dice mira Pietro el profesor Pueblo me ha dicho que como se llama se trata de ser un buen jugador le quiero en el Deportivo Quito tengo tanto y tanto y tanto listo ingeniero muchas gracias ha sido un gusto en 5 minutos menos en un minuto porque claro cuando uno le está tan bien y le ofrecen lo que me consideraba que estaba bien listo entonces le digo vea demorémonos un poco más le digo empecemos de algo para que piensen y sigan y sigan pensando que soy jodido así nomás ya entonces él tenía primero eso y después dijo que siempre fue difícil que siempre fue una piedra en el zapato y que no sé qué y yo le considero un señor señor a mí las personas que me dieron la oportunidad de jugar y me abrieron las puertas pues les soy muy agradecidos pero no con esto tengo que lamer las botas de todas estas personas no es cierto además yo era buen jugador y a mí me buscaban en verdad y a la vez no es que con esto digo orgulloso a mí me buscaban si no me buscaban no si no me buscaban iba a buscar o sea yo no tenía ningún problema así es como fui la primera vez a la selección juvenil le fui a ver al técnico si me entiende y cuando fui a Católica también fui a hablar primero con el técnico así nomás no tenía ningún problema ya pero estas personas pensaban que yo tenía que ser minimizado entonces no me agrada no me agrada y en los últimos años lo que he visto cómo manejan las cosas y todo porque soy parte de esa institución y formé el equipo de liga me considero uno pues puedo opinar ese es el derecho que yo tengo así como el hincha cuando paga tiene derecho a opinar yo tengo también el derecho de opinar porque estuve 10 años en esa institución y sé cómo se manejan las cosas hice muchas cosas de los dirigentes y les dije en la cara de frente todo lo que nos hicieron y todo lo que no nos dieron y todo lo que no nos pagaron entonces por eso no les gusta no les gusta cuando se les dice a quién le gusta que le digan las cosas que hace mal a nadie no es cierto pero tiene de ahí se aprende digo yo a las personas hay que conocerles en el lado bueno y en el lado malo entonces después sacar un criterio ya conociendo los dos lados bueno a toda la gente que se está conectando en Facebook Live también puede hacer sus preguntas a nuestro invitado Pietro Marcetti bueno Pietro comencemos cuéntanos una anécdota de tantas de tantas que debes tener una anécdota que haya marcado en tu carrera cuéntanos estimado Pietro antes de contarnos ya te están viendo no no anécdotas hay muchísimas y cosas que pasan y le gustan que uno que uno como se llama ve y con el tiempo y todo lo que ha sucedido es una risa en nuestro tiempo por ejemplo cambiarnos cambiarnos en la Carolina era complicado porque no había toda la gente si me entiendes había el utilero y el utilero tenía a veces se había se hacía trabajos con balones entonces se descuidaba de la ropa se robaban la ropa se robaban los zapatos pues era una risa ahora me río pero pero a la gente que se le estabilaron las cosas era complicado una vez fuimos a un estadio en Quevedo me acuerdo jugábamos en Quevedo y claro lo primero los camerinos eran abajo de la tribuna entonces se sentía todo te gritaban por los huecos porque no era sellado pues te gritaban por los huecos después decían que hay que dejar la ropa bien separada y todo y bien camuflada y entonces había que preocuparse de todo hasta de la ropa y entonces nada con un amigo digo ve este este ahí hay un hueco no no te preocupes no hay problema y efectivamente salimos a jugar y claro regresamos después del partido y se habían llevado algunas cosas porque los ladrillos eran movibles entonces movían los ladrillos y se entraban y se llevaban era una cosa increíble se le llevaron todo terrible los viajes los viajes en bus el profesor Bertocchi era de de esa mentalidad que la gente tiene que compartir de todo y tiene que compartir mucho tiempo entonces nosotros hacíamos casi siempre los viajes en bus y en liga también nos nos inculcó eso es decir ahí ahí también hay tiempo para conversar tiempo para conocerse tiempo para prepararse tiempo para compartir y entonces por eso liga compró un bus me acuerdo para poder claro un bus en el sentido de hacer el recorrido porque teníamos una persona que se contrataba pero también a la vez que nos sirva como transporte pero no era pues un bus con todas las comodidades como es que hay en Argentina que hay mesa para jugar baraja que hay camas atrás que hay baño incluido que hay en el segundo piso como se llama coche cama y toda la cosa pues el nuestro era a duras penas una flota en babura nomás que se reclinaba medio de los asientos y pare de contar pero así nos dábamos modos entonces poníamos ahí los coolers que en ese tiempo ya comenzaron a existir entonces esa era la mesa de juego jugábamos baraja y claro íbamos rotando para no marearnos cosas así estas eran las anécdotas y las experiencias y en todo lado en todo lado igual listo estimado Pietro eso es recordar es volver a vivir estimado Pietro y el fútbol que más bonito hablar de ello bueno estimado Pietro vamos a entrar al segmento de los mensajes mucha gente se ha conectado mucha gente hincha de liga de todos los equipos queriendo saber más de usted bueno empezamos por los mensajes gracias al auspicio de MGP llantas de moto ubicado en la ladrón de Guevara y Barcelona sector La Floresta todo en mecánica de moto llantas repuestos y mecánica express bueno empezamos con los mensajes Cristian Pineda dice buenas tardes de aquí presente el mejor programa de fútbol excelente invitado Marcelo Soto saludos a mi gran amigo Pietro todo un crack dentro y fuera de los canchos Marcelo Soto le manda saludos estimado Pietro Washington Torres dice buenas tardes del gordo y el flaco excelente programa y un excelente invitado Daniel Quiroz saludos amigos buen programa un crack Pietro mire José Jacinto Vega su compañero de liga le manda saludos dice saludos Pietro abrazos excelente jugador y excelente persona desde Estados Unidos le manda saludos Pietro un abrazo un abrazo igual rapidísimo Angelito gracias Pietro gracias al gordo y al flaco en su programa y quienes siguen en todo el mundo los secretos de los ex figuras de la Yernes Juan Carlos Dintriago dice saludos cordiales y fraternos para ustedes un abrazo enorme para ese gran futbolista Pietro dice que cuente cuando estuvo cerca de fichar por Barcelona dice saludos desde Bahía de Caracas oiga lo importante es que a ustedes creo que tienen una máquina que solo llegan los mensajes buenos claro o no quieren decir los malos tampoco claro Juan Carlos Dintriago dice Juan Carlos Dintriago dice cuente cuente estuvo cerca de fichar por Barcelona o no bueno bueno sí fue antes de irme antes de irme a liga me fui a Guayaquil y hablé con el doctor Hans Meller en ese tiempo como yo yo tenía parte de la selección del Ecuador y ya estaba gente que hizo nombre también a nivel de selección Carlos Luis Morales estaba Guerrero los arqueros me acuerdo que estaba David Bravo estaba el Pájaro Sánchez que creo que falleció hace un año o dos años que jugadores más estaban algunos jugadores entonces yo ya tenía contacto con ellos y conversábamos bastante y sabíamos que ya siempre existió y siempre existía diferencia entre lo que se ganaba en la costa con lo que se ganaba en la sierra con decirle que se ganaba seis o siete o ocho veces más ya entonces yo hablo con Morales y me dice pana te van a creer ya va perfecto entonces voy a hablar con el doctor Hans Meller era el presidente de Barcelona y el señor Pulson no sé si es que todavía vive creo que estaba enfermo no sé y entonces voy a la oficina del doctor Hans Meller me voy a Guayaquil y claro nos fuimos con Juan Carlos Hácome que también le querían contratar pues ni bien llegamos a la oficina enfuntados la camiseta de Barcelona fotos ¿no es cierto? en blue jean con la camiseta de Barcelona y creo que por ahí tengo un recuerdo de que me tomaron esa foto y después me hablaron me dijeron usted tiene que respetar a la institución a la que pertenece que en ese tiempo era la Universidad Católica usted no tenía por qué haberse tomado una foto con la camiseta de Barcelona muy entendible pero en ese momento con esa efervescencia con esa listo entonces yo en ese tiempo me acuerdo que ganaba 30 mil sucres 30 mil sucres yo tenía 18 años 19 años vivía con mis padres nunca me alejé la casa me gusta la familia el hogar para mí es fundamental tenía comodidades nunca me faltó tampoco me sobró y entonces con 30 mil sucres yo estudiaba me pagaba mis estudios compraba mi ropa hacía lo que yo quería entonces voy a hablar con el señor Hans Meller y me dice gracias señor Marcel le voy a hacer una oferta especial por tratarse de usted me han dicho que es un buen jugador no sé qué le voy a ofrecer 60 mil sucres y eso sí usted ve dónde vive dónde come dónde dónde hace todo entonces le digo no 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 está equivocado porque yo ya sabía lo que se ganaba si me entiende entonces digo no entonces ya cuando cuando comienzan así ya no me agrada si me entiende está bien que uno tiene que llegar a un acuerdo pero con tanta diferencia me acuerdo que en ese tiempo ganaba siquiera unos 300 mil sucres ganaba Carlos Luis Morales si no es más porque en ese tiempo había con los dirigentes mucha 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 amistad ya entonces aparte de los sueldos los dirigentes le regalaban un billete o cosas extras a los jugadores porque la mayoría de dirigentes tenían negocios negocios de electrodomésticos y de casas de casas de de cómo se llama de comercio y me acuerdo de eso también porque hablé también con el turco y entonces le digo no usted está equivocado usted comienza mal o sea si yo gano 30 mil y estoy en mi casa si me entiende donde me dan lavando mi ropa donde como la comida no me cuesta donde tengo donde dormir y vivo en Quito que conozco y toda la cosa por irme por 60 mil en ese tiempo me pareció una ofensa y ya no quise seguir conversando y me fui pero con el tiempo digo y qué tal si arriesgaba si me entiende lo mismo lo mismo que les dije con mi padre si me entiende mi padre ganaba 150 y qué tal si arriesgaba y si iba a ganar 100 lo mío era o sea yo mejoraba pero pero no en las condiciones que yo conocía si me entiende qué tal si yo iba un año arriesgando y le reventaba claro imagínese yo en Barcelona en esos tiempos que Barcelona era el Barcelona porque ganó siquiera todos esos años siquiera tiene 7 o 8 títulos desde el 80 hasta el 90 y pico si me entiende hasta fue finalista de la Copa de Niversadores qué tal ahora hay la otra ahora hay la otra no Guayaquil otra ciudad mujeres solteros otros encantos otras cosas entonces entonces nadie sabe qué pudo haber pasado de todas maneras no acepté y me hablaron por eso y tengo ahí un par de recortes con la camiseta de Barcelona un recuerdo que me que me dieron porque en ese tiempo eran los mejores uniformes tenía el sello bordado y era Adidas y mi hermano es inter de Barcelona y me parece que le regalé esa camiseta y él si es uno de los de los educados que ha guardado y me dijo por ahí tengo ya te voy a enseñar que todavía tengo claro que en este momento no le entro ni en el brazo porque pesa 240 libras y mide 1.82 así fue la anécdota con Barcelona yo soy hincha del buen fútbol me gustan los equipos que juegan bien al fútbol ya porque cuando uno es futbolista he cambiado por 4 o 5 equipos claro que he pasado más tiempo con liga me gusta liga pero me gusta cuando juegan bien al fútbol al Quito por ejemplo cuando quedó campeón me fui a verle porque es buen equipo jugaba bien cuando liga quedó campeón de los adversadores es espectacular jugaban bien pero cuando no juegan bien y no se ve esa diferencia lo cierto ya no me gusta listo seguimos con los mensajes estimado Pietro bastante gente se ha agolpado aquí en los no es una máquina como usted dice por si acaso aquí están los mensajes mire están las letras somos un programa de farándulas somos un programa que nos gusta el buen fútbol los buenos jugadores que han hecho historia estimado Pietro bueno Diego Escandón dice saludos a Pietro dice un ídolo en mi juventud y después fui mi compañero en liga dice un crack Danilo Agapito bendiciones muchachos saludos Darwin Simbaña dice buenas tardes del gordo y el flaco que espectacular invitado dice saludos para Pietro dice Alejandro Gutiérrez felicitaciones para el programa éxito saludos cordiales a Pietro un abrazo Jumo Marín dice saludos desde Macas Morona Santiago me acuerdo un gran jugador excelente Pietro Marcetti dice Miguel Ureta saludos para el gordo y el flaco sigan adelante muy buen programa y un saludo para mi gran amigo de todos los tiempos Pietro Marcetti desde Puerto Manaví vea nuestro oficiante también ha sido amigo tuyo Miguelito Ureta Cristian Pisco estuve el fin de semana listo entonces ya el premio no le vamos a dar entonces ya estaba por ahí el premio no se come el gordo el premio dice Cristian Pisco dice Pilas Mauro dice consultale de la ocasión que jugó en el Nápoles dice de San Isidro el día del debut en San Isidro estuvo lleno dice gran jugador y excelente persona Pietro un saludo mire la gente me hizo acuerdo me hizo acuerdo buen equipo buen equipo desde Nápoles de San Isidro estuvieron a punto de caer campeón de campeones también ellos un buen equipo mando un saludo a toda esa gente Santiago Perrazo saludos al gordo y al flaco muchas gracias muchas gracias Paolo Rodríguez dice buenas tardes a mi gordo y al flaco saludos Pietro dice mire la gente Miguel Ángel Guachamín buenas tardes lindo programa felicitaciones dice Fernando Montenegro dice que gusto saludar a un crack como Pietro tuvo el honor de tenerlo visitando Cotacachi dice junto a otros cracks Cococho Escalante Cocochito dice saludos para Pietro maestro un crack pero mejor persona dice MGP Saludos al gordo y al flaco dice Fabián Lucero felicitaciones muchas gracias por entretenernos con este gran programa dominical Marcelo Soto dice que buen programa felicitaciones un abrazo Luis Osvaldo Chinachi dice excelente programa y muchachos saludos a Pietro Marcetti y un abrazo a Marcelino de igual manera Daniel Díaz dice felicitaciones buen programa un excelente y extraordinario invitado Johnny Pérez buenas tardes felicitaciones al gordo y al flaco un gusto verle al señor Pietro Marcetti esperando están súper bien gran jugador excelente persona un abrazo Pietro Agustín Marcetti Rosales dice que pasó dice que pasó con Dardo Pérez dice el uruguayo dice una vez se pegaron en el camerino cuando estaba en liga dice que pasó ah sí fue una noche en donde jugábamos justamente contra Barcelona y entonces no es que no es que teníamos no es que éramos la abordadora jugábamos más o menos y en ese tiempo estaba Dardo Pérez y claro yo le pongo en una una pelota a profundidad y yo creo que sí llegaba mi manera de ver era que sí llegaba pero él me parece que hace el esfuerzo y después me regresa a ver como diciendo oye me estás cagando me estás tirando pelotas para hacerme quedar mal y entonces yo sentí eso se acaba el primer tiempo y entonces entramos bajamos comenzamos a bajar el túnel y comienza yo bajo primero y comienza a gritarme oye mira que no sé qué que no sé cuánto guacho que me regresé le dije verás enano y pin 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 ahí mismo entonces entraron los demás qué les pasa que no sé qué que no sé cuánto subimos al camerino subimos todas las gradas entramos al camerino señor Marcez señor Pérez se largan nos sacó el profesor Montoya entonces cogí me bañé y me fui y claro al siguiente al siguiente entrenamiento el lunes multados y toda la cosa y por suerte ganamos ganamos porque le expulsaron creo que al arquero y entonces así fue me comenzó a decir cosas que no venían al tema porque yo nunca he sido un jugador que ha tratado de disminuir o minimizar el desenvolvimiento y menos de un extranjero más bien a los extranjeros siempre se les ha dado absolutamente todo para que se puedan desenvolver en muy buena forma entonces comenzó a decirme cosas que ya no me gustaron y reaccioné entonces ahí se terminó nos sacaron y nos multaron y ahí claro después de eso buenos amigos ustedes saben cómo es el fútbol así es todo queda todo queda ahí después son buenos amigos bueno entramos al segmento una sola palabra o palabra corta gracias al auspicio de Autolujo Stop Car todo para su vehículo Raptor que queda ubicado en Aladrón de Guevara y Barcelona llamar al número de teléfono 099 280 8483 MGP llantas también llantas de moto y cuadrón que está ubicado en la floresta llamar al 099 968 693 o al 0998 799 269 269 perdón bueno seguimos en el segmento de una sola palabra o respuesta corta hay otro auspiciante también bueno también 24 7 también el currincho manaba auspiciante oficial de hablando de fútbol con el gordo y el flaco mira currincho manaba de Maracuía mire Pietro si le hace un currinchito para mandarle de menta llamar al 0998 no pues 447 0340 llamar al señor Luis Ludoña pídelo a domicilio si no es gordito se me acaba todito mejor guardémoslo acá no vale bueno empezamos estimado Pietro ya le dije respuesta corta o una palabra como ustedes no hay ningún problema bueno ¿qué significa para usted Liga Deportiva Universitaria? una gran institución Deportivo Quito también una muy buena institución ¿qué significa para usted? ¿cuál es la mejor perdón ¿cuál es la mejor hinchada para usted? la mejor hinchada la de Liga ¿qué significa para usted la familia? la familia estabilidad amor afecto cariño lo mejor lo mejor de la sociedad ¿qué significa para usted sus hijos? mis hijos lo mejor de mi vida listo estimado Pietro mire nosotros siempre a la vanguardia de la tecnología y también del trabajo que hacen aquí el staff del Gordo y el Flaco liderado por Edison Yandú Juanchein Molina encargado de la publicidad Kevin Yandú también de las conexiones y del video también te hemos preparado una linda sorpresa esperando que le guste esperando que sea de su agrado siempre con el afán del cariño que tiene la gente hacia usted estimado Pietro esperamos que les guste saludos desconectan los homenajes están hechos solo para los grandes y tú has sido un grande dentro y fuera de la cancha toda la vida recuerda pa que yo soy tu fan número uno y que te llevo conmigo a donde quiera que vaya que hermoso te amo papá eres grande muy buenas tardes con todos hola pa como estás me invitaron para hablar un poco de lo que fue tu carrera futbolística y sabes que bueno yo nací un poco tarde entonces a mí se me hace muy difícil juzgar como fuiste como profesional cuando nací tú ya estabas en el apogeo de tu carrera estabas en este gran momento y esto lo sé no porque te vi jugar fútbol sino porque me acuerdo que de pequeño jugaba con uno de tus trofeos tenías un trofeo muy bonito un trofeo grande que era el mérito del mejor mediocampista del ecuador y esto te lo dieron en el año 92 y eso fue cuando yo había nacido entonces a mí como que me tocó hacerme una imagen a través de las palabras y de las cosas que anteriores generaciones me contaban de cómo fuiste tú en la cancha y creo que la opinión popular concuerda en que fuiste un gran jugador en que fuiste un jugador distintivo un jugador con categoría un jugador inteligente que sabía manejar muy bien el mediocampo que era un gusto verte jugar que eras fuera de lo común yo tú sabes era un niño un niño que te acompañaba donde tú ibas un niño que después de los partidos iba a verte en los camerinos y te hacía preguntas de niño porque no entendía por qué estaban tan tristes cuando perdían un partido por qué estaban tan alegres cuando ganaban no entendía por qué llevabas la imagen de Jesús y María en las camilleras hasta que me dijiste que era para que te protejan yo jugaba a ponerte pilas imaginaba que te ponía unas pilas gigantes en la maleta antes de que te vayas a la concentración para que estés pilas al siguiente día y pues nada yo te seguía donde tú ibas yo nunca tuve un equipo de fútbol porque yo era de tu equipo yo me ponía la camisa que tú ibas a usar y esperaba siempre con ansias a que termines los entrenamientos para patear la pelota para jugar un rato porque básicamente esa fue mi infancia fue el fútbol fue seguirte a ti a donde tú ibas y acompañarte en todas las cosas que tú hacías bueno y es por eso que yo a veces creo que podría ser hasta una biografía de cómo fue para ti el fútbol porque por un lado todos estos comentarios no esto tan lindo que dicen de ti que fuiste tan buen jugador y por otro lado es todas tus emociones y todo lo que tú me has contado de cómo te trató el fútbol creo que eso me ayudó a entender de mejor manera el deporte y que a veces no todo es color de rosa porque detrás del telón hubo mucha corrupción hubieron muchas injusticias hubieron cosas que creo que tú supiste manejarlas y que te brindaron emociones muy fuertes creo que el fútbol a ti te enseñó mucho y creo que así como como te entrega te quita y tú supiste valorar todo todo lo que este gran deporte te dio creo que está muy claro muy claro como el agua que tú naciste para jugar fútbol porque eres muy talentoso siempre he escuchado que es un don que no es solo jugar fútbol sino en tu caso fue un don y pues nada me alegra y me llena de orgullo saber que tú pudiste realizar este talento que viviste tus sueños y que llevas esta pasión en tu piel te mando un fuerte abrazo recuerdo tantos momentos felices con mi papá ya que nos contagiaba esta alegría que trae el fútbol cuando se ha decidido qué emoción me da poder compartir con ustedes un poco de lo de lo que fue nuestra niñez y la verdad los buenos momentos que tuvimos saber que después del colegio llegábamos a la casa y él estaba ahí para jugar con nosotros llevarnos al parque o simplemente sentarse a ayudarnos con nuestras tareas recuerdo también que nos llevaba a los entrenamientos donde tenemos infinitas anécdotas y una de las que jamás olvidaré es ir a la cancha después de su trabajo y sentarnos a jugar con él patear la pelota algún otro juego y muchas veces se unían todos sus otros compañeros como todo en la vida lastimosamente hay cosas buenas y también un poco no tan buenas y no siempre teníamos cerca para compartir fechas importantes por lo que tenía que estar de viaje o tenía que estar concentrado pero a pesar de ello mi mamá siempre trataba de llevarnos a verle en el complejo para no perder sus momentos familiares para nosotros los domingos eran días muy especiales íbamos al estadio muy emocionados y a disfrutar de verle jugar realmente mi papá nos contagiaba la pasión que ponía en la cancha y en todas sus jugadas para mí lo que siempre marcó como ejemplo fue el seguir los sueños realmente cuando le veíamos a mi papá en la cancha transmitía esa pasión por el fútbol y esa fue la mayor enseñanza seguir mi sueño jugar en la cancha de la vida con pasión y dando todo porque el gol más grande se realiza disfrutando realmente de lo que uno hace así que gracias papá por las alegrías por los triunfos dedicados y sobre todo por ser un gran ejemplo para toda la familia listo Pietro lindas palabras de sus hermosos hijos me mataron me mataron realmente son son increíbles no sé cómo hicieron pero son increíbles sí increíble me pasó un flash me parece que eso es lo que siente uno cuando se va de esta vida me pasó un flash todas las anécdotas mientras escuchaba las palabras de ellos de todo lo que les dice pasar en el fútbol y qué hermosos son gracias muchas gracias gracias por haberles contactado y por mandarnos este mensaje increíble increíble usted dice usted dice que no sabe cómo hicimos eso es la misma maquinita de los mensajes que nos manda los videos que le parece increíble increíble listo Pietro vamos al siguiente segmento al siguiente segmento saca tus 11 gracias al auspicio de SIG fisioterapia y rehabilitación ubicado ubicado en la Juan de Alcázar E2290 y avenida Francisco Cogo dice contacto llamar a 099 646 0984 099 646 0984 bueno estimado Pietro tiene que sacar sus 11 díganos a quien pone usted como arquero mis 11 para mí el 11 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 fue el equipo del año el año 90 que nosotros quedamos campeones le voy a decir Gallardo en el arco derecha Samañego Mina Ortega Guamán despacio despacio despacito porque vamos a anotar y tenemos que poner en el colgar en las redes sociales a ver primero en el arco Patricio Gallardo gran arquero también le están algunas delineaciones de algunos de algunos invitados marcando la derecha estimado Danilo Samañego Danilo el nene Samañego Danilo Samañego y ya estuvo por aquí él en hablando de fútbol con el gordo y el flaco central por derecha Hans Ortega Hans Ortega Hans el viking Ortega también Dios permita también estamos en conversaciones para traerlo también acá al staff del gordo y el flaco central por izquierda estimado Pietro mi amigo el muñeco César Mina César Mina también que está por Estados Unidos César Mina también buen central bueno marcador izquierdo Juan Elio Guamán Juan Elio Guamán él también estuvo aquí en hablando de fútbol con el gordo y el flaco gran jugador también línea de cuatro volante por derecha Pietro por derecha por derecha Carlos Páez Carlos claro Carlos Vladimir Páez ¿no es cierto? Carlos Vladimir Páez sí señor listo gran jugador dos volantes de marca lógicamente Pietro Marcetti ¿con quién va a jugar al lado? Hernán Castillo Hernán Castillo también volante Manavita que jugó en liga de Porto Viejo y liga de Quito también volante por izquierda Carlos Berrueta Carlos Ernesto Berrueta también también queremos invitarle también al programa está por Uruguay estamos en conversaciones también gran jugador también dos delanteros Pietro me quedo con Mauricio Arguello y Hugo Benito Vilches Flaco Arguello también gran jugador también jugó en Barcelona también en liga y Hugo Vilches jugador argentino me parece que es a ese sí a ese sí si le encuentran mis respetos claro no hay cómo encontrarle nada es imposible no vea usted le sacamos de Estados Unidos le llamamos le buscamos está en Estados Unidos ya viene ya viene y le encontramos se da cuenta la misma maquinita bueno del director técnico ¿quién es el entrenador que les dirige a este equipo? Polo Carrera Polo Carrera Belastelli también usted también tiene que dar seguir a la página de Gordo y el Flaco y si usted quiere ver también las entrevistas de sus ex compañeros Polo Carrera Juan Helio Guamán Danilo Samaniego puede reprisar estimado Pietro bueno vamos con la alineación en el arco Patricio Gallardo Danilo Samaniego Hans Ortega César Mina Juan Helio Guamán Carlos Nadimit Páez Pietro Marcetti Hernán Castillo Carlos Ernesto Berrueta Flaco Arguello Hugo Viches y el entrenador Polo Carrera ¿nos ganarán? ¿nos ganarán al estado de Gordo? Sí, equipazo un equipazo buen equipo bueno estimado Pietro entramos al segmento de la trivia ahí le habla el gordito bueno mi querido Pietro pues como le había dicho yo le voy a hacer una pregunta y le doy tres alternativas para que usted pueda responder ¿sí? la trivia es auspiciado por su gran amigo Miguel Ureta él nos auspicia en Puerto Manaví y si usted Pietro nos contesta siete de las diez preguntas vea otra vez lo va a ir a visitar a Miguel Ureta por allá si no nos comemos nosotros nos comemos nosotros esa esa orden más bien vamos todos y hacemos un buen gasto ya listo bueno a la primera Pietro dice así ¿en qué año fue fundado el equipo de la Universidad Católica? un 15 de mayo de 1963 un 15 de mayo de 1966 o un 15 de mayo de 1968 chuta le atinemos al 63 perfecto bien vamos vamos con la segunda pregunta ¿en qué año ascendió Universidad Católica después de haber estado 15 años en la Serie B del fútbol ecuatoriano? un 2006 un 2007 o un 2009 Universidad Católica sube a primera división me parece que el 2009 no 2007 mi querido Pietro bueno vamos vamos con la tercera pregunta ¿quién es el entrenador actual de Barcelona? Fabián Bustos Miguel Ángel Ramírez o Ismael Rescalvo Fabián Bustos perfecto vamos con la cuarta pregunta ¿de qué nacionalidad es el jugador de liga Cristian Martínez Borja peruano uruguayo o colombiano? colombiano perfecto vamos con la quinta pregunta ¿qué equipo ecuatoriano quedó campeón en el 2019? liga de Quito Delfín o Barcelona Delfín perfecto seguimos vamos con la sexta pregunta nombre del jugador que quedó goleador en el campeonato del 2019 si nombre Luis Amarilla Raúl Becerra o Michael Estrada Michael Estrada no pues Luis Amarilla mi querido Pietro con 19 goles de Católica vamos con la séptima pregunta ¿quién dirigió la selección de Ecuador en la primera clasificación al Mundial de Corea Japón Bolillo Gómez Pancho Maturana o Luis Fernando Suárez Bolillo Gómez perfecto vamos con la octava pregunta ¿a qué jugador ecuatoriano se le conoce con el apodo de cabeza mágica Alberto Spencer Agustín Delgado o Carlos Tenorio ojalá todos se les pudiera nombrar así porque todos son buenos pero al que se le conocía como cabeza mágica era el señor Alberto Spencer que en paz descansa vamos con la novena pregunta ¿de qué provincia del Ecuador es el entrenador Carlos Sevilla de Pichincha Inbabura o Cotopaxi eres paisano mío del norte Inbabura perfecto vamos con la última la décima pregunta dice Ecuador en estas eliminatorias del 2020 está en el tercer puesto verdadero o falso tercer puesto verdadero perfecto muy bien mi querido Pietro ha contestado ocho preguntas pues bueno y se hace merecedor pues ese pase para dos personas donde su amigo Miguel Lureta que lo va a estar esperando mi querido Pietro ya nos vamos a poner en contacto por interno para enviarle la dirección todo eso mi querido Pietro gracias a la oficia de Puerto Manaví y a su propietario el voucher gracias a su a la oficia de Cevitería Puerto Manaví a sus propietarios Rocío Canchigre y Miguel Lureta están ubicados en la calle Paez N2439 y Mercadillo excelentes platos del mar a su mes llamar al 098740 0541 o al 2237 978 la reflexión bueno mi querido Pietro pues como es costumbre acá en nuestro programa antes de terminarlo siempre hacemos una reflexión más que todo por este problema que estamos pasando pues de la pandemia que nos ha limitado en muchas cosas y bueno siempre lo hemos hecho y este día no va a ser la excepción dice así para salir del pozo profundo de tu sufrimiento comienza por recuperar la serenidad de tu mente aunque sufras una angustia amarga no has recibido una carga superior a tu capacidad de aguante tienes potencialidades inmensas puedes más de lo que te imaginas en orden a superar la peor situación y recuperar la armonía y podrás decir como Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dios proveerá a nuestras necesidades con magnificencia conforme a la riqueza en Cristo Jesús muchas bendiciones mi querido Pietro pues esperamos que se haya sentido a gusto de nuestro programa y darles las gracias por que nos ha arreglado este espacio y más que todo como decía Flaco nos han pedido a ustedes la gente que nos sigue que son muchos muchos la verdad que estamos muy contentos por este programa porque nos está siguiendo mucha gente y más que todo pues Pietro a las nuevas generaciones que sepan de la vida de Pietro Marcetti que él formó parte de ese grupo de jugadores excelentes con una pegada excepcional un jugador con una técnica exquisita entonces Pietro pues las nuevas generaciones se han enterado por este programa de su vida y querido Pietro yo le agradezco de todo corazón este tiempito que nos ha regalado de nuevo Pietro también agradecerle por su apertura sabíamos que usted estaba de viaje y usted ha accedido a darnos una entrevista esperamos que se haya sentido a gusto aquí en el staff en la entrevista de Pietro Marcetti un gran jugador hablando de fútbol con el gordo y el flaco siempre es un gusto tenerle aquí y esperemos que no sea ni la primera ni la última y esperamos que le haya gustado la sorpresa y todo el programa muchas gracias estimado Pietro por estar aquí primero que nada quiero felicitarles porque es un programa diferente es un programa frontal es un programa en donde ustedes van directo a la fuente y creo que todos los jugadores o las personas a las que ustedes inviten deberían ser honestos sinceros y hablar con la verdad ya ha pasado el tiempo ya no tenemos mucho que perder así que las cosas tienen que hablarse y decírselas para las nuevas generaciones todos estos tips que les he dado para que comiencen primero haciendo un poco de historia porque si usted me pregunta en qué año se fundó Liga no sé si es que están en esa institución que sepan la historia de dónde provienen quiénes son cómo son cuáles son sus estructuras cuáles son sus fundamentos sus funciones cuáles fueron sus directivos y por supuesto que se preocupen también de aprender todas estas cosas no es cierto que en este momento es cuestión de ejemplo la calle ya no existe la calle ya pasó ya pasó nuestro tiempo hay mucha complicación es difícil estar afuera y sobre todo la sorpresa realmente me han dejado me han liquidado realmente muy muy conmovido me alegro que me alegro que les hayan localizado a mis hijos y veo que están muy bien y que tienen un buen concepto de lo que lo que compartimos en la infancia como siempre como padre traté de darles lo mejor y siempre involucrarles en mi mundo que a veces no es el adecuado pero de todas maneras eso era lo que tenía en ese momento y fue incondicional y lo que siempre soy agradecido de haber jugado al fútbol es que tuve el tiempo para dedicar a mis hijos eso no tiene absolutamente nadie esa es una una bendición para mí y gracias a Dios estamos sanos y buenos en este tiempo difícil que estamos pasando a nivel del mundo por suerte no hemos pasado vicisitudes como la la lectura que dio don Marcelo que dio el gordo estamos bien tenemos no nos falta y eso hay que agradecer muchísimo así que les mando un fuerte abrazo nuevamente les felicito muchísimo sigan adelante hermoso programa y gracias por por haberme invitado muchísimas gracias te agradecemos bastante porque el fútbol es nuestra pasión muchas gracias que te vaya bien escúchalo mi amor esta canción es para ti soy Malgarita Lugo estoy llorando y tú como si nada después de amarte me haces tanto daño tarde o temprano te veré llorando pagando caro todos tus engaños mentira tu amor fue una gran mentira fracaso tu amor fue un gran fracaso mentira tu amor fue una gran mentira fracaso tu amor fue un gran fracaso algún día te veré llorando y pagando todos tus engaños ingrato amor soy Margarita Lugo estoy llorando y tú como si nada después de amarte me haces tanto daño tardó tarde o temprano te veré llorando pagando caro todos tus engaños mentira tu amor fue una gran mentira fracaso tu amor fue un gran fracaso mentira tu amor fue una gran mentira fracaso tu amor fue un gran fracaso fracaso mentira tu amor fue una gran mentira fracaso tu amor fue un gran fracaso mentira mentira tu amor fue una gran mentira fracaso tu amor fue un gran fracaso 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 marina fracaso ¡Gracias!